Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Chlor Mobile Estamos hoy en un nuevo try a un nuevo Gilboss Y es que ya sabéis que os traje la guía del Gilboss rojo Un Gilboss que realmente si tienes a Nebra con su carta se hace bastante sencillito Recordad que tenéis sustitutos, los tenéis también en el propio vídeo Ahí tenéis los sustitutos que podéis utilizar para ese propio boss Y hoy os voy a traer el boss verde ¿Por qué no os voy a traer el azul? Porque el mejor equipo para el azul depende de Raya Y Raya es de los pocos personajes del juego que yo no tengo Me faltan únicamente, bueno, ahora con la salida de Cajono y Kiato me faltan 4 Pero antes de Cajono y Kiato solo me faltaban Raya y Beto Beto pues bueno, podemos obviarlo, no hace falta que llegue nunca Pero Raya evidentemente me gustaría sacarlo y precisamente para este boss es de los mejores Como no tengo ese personaje, pues de momento vamos a intentar este Y ya os digo yo que ya me lo he conseguido pasar Ha sido bastante duro y ha dependido de muchísimas mejoras Y es que he tenido que mejorar muchísimo al asta Mi asta ahora mismo es un pedazo de monstruo Y también tengo que mencionaros que el equipamiento que tengo en este personaje No tiene tampoco mucho sentido, ¿no? Ya estáis viendo que está full LR con todo piezas de ataque, evidentemente En este caso estamos llevándolo con el set de ataque potenciado, el set de defensa potenciado y el set de velocidad potenciado Si por lo que sea creéis que, bueno, podríais quitar, supongo, el de defensa y ponerle el set de probabilidad de crítico Para evitaros también tener algunos de los problemas que yo he tenido Y también es cierto que tengo uno de los mejores accesorios que me han salido Que es este de ataque porcentual que tenemos otro 11% de ataque Esto hace, pues bueno, que mi personaje, que mi asta tenga 44.555 de ataque Más luego todo lo demás que habría que sumarle Y estamos hablando de un 58% de tasa de crítico y un 88% de daño crítico Está bastante bien, a nivel de substats es un pedazo de bicho Esto es lo que estoy teniendo, también importante Le he desbloqueado el talento de más 10% de daño contra bosses Que esto, pues también se nota, por supuesto Y evidentemente, pues, el equipo va en torno a él ¿Qué tenemos en el equipo? Tenemos William, tenemos Finral y tenemos Charlotte ¿Qué tenemos que hacer para pasarnos esta stage? Resetear Para la gente que venga del Grand Cross, yo creo que sabrá perfectamente lo que es sufrir en un Guild Wars Para poder pasártelo En este caso, por suerte, no hay que hacer puntos Simplemente hay que pasárselo Pero se va a sufrir De hecho, para poder pasarme una única vez este Guild Wars He estado haciendo tries prácticamente una hora Sí que es cierto que he tenido que hacer algunos cambios He ido mejorando algunas cosas en esa hora Por lo cual, tampoco lo vamos a tener muy en cuenta Pero lo importante es que no pase esto Y es que, como estáis viendo por aquí, pues William es totalmente destruido Y no puedes dejar que le pegue a William Así que, ya está Tienes que resetear y resetear y resetear Hasta que el boss, eventualmente Le acabe pegando al bueno de De Finral Con ese ataque secundario Por norma general, va a priorizar pegarle al personaje Contra el que tenga ventaja de tipo Que es en este caso El boss es verde Pues le va a pegar a William Que es azul Y posteriormente, pues bueno Le pegará aleatoriamente a los demás Según me ha dicho Siren Con prioridades a personajes que sean Debilitadores, supports, cosas por el estilo Así que, por norma general Le pegará prácticamente siempre a Finral Si es que no le pega a William Y ya os digo Esto va a ser el vídeo Porque es que así Es como funciona la estrategia A no ser que, por lo que sea Sea capaz de mejorar más Los equipamientos de William Y aunque le peguen, no lo mate Cosa que dudo bastante Porque le pega un capón bastante gordo O que, bueno Que por algún motivo Que yo que sé cuál es Pues No sea capaz de matarlo Pero ya os digo que Depende mucho de los procs En esta última run En la run que me lo he pasado No me han saltado los procs importantes Por así decir Por ejemplo El aumento de probabilidad de crítico Con Finral Que pone, por ejemplo Su ulti Porque tiene una probabilidad De meter ese aumento De probabilidad de crítico Ese proc no me ha saltado Tampoco ha saltado el proc Al tirar su habilidad 2 De aumentar la movilidad En cualquier caso He sido capaz de pasármelo Porque hasta ha metido el crítico Al final Y tengo la ulti de hasta el 5 Bla 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 O sea, está todo al tope Está literalmente todo al tope Voy a intentarlo un par de veces más Me gustaría Que en este vídeo Se viese Como lo intento Aunque sea Es decir Que en este vídeo Se viese Que le Que le pega Finral Y que puedo hacer Por lo menos Un intento de run Y en cualquier caso Si no lo consigo Pues tendréis El copy paste De lo que ha sido La primera run Y yo lo seguiré Intentando a mi rollo Porque evidentemente Tengo que hacer esto 3 veces al día Todos los días Durante 2 semanas Como lo veis Me parece bastante divertido Bueno, no va a parar De pegarle a William Y ya os digo Es un poco tostón Pero las recompensas Merecen muchísimo la pena De verdad La tienda de Gilbos Es brutal Un montón de ítems Para subir las habilidades De vuestros personajes Un accesorio LR Dos accesorios UR De verdad Súper, súper top Evidentemente Recordad que estas Son las dificultades Más altas Y yo por ello Pues consigo 30 monedas por run Si no podéis Haceros la dificultad Más alta Pues os pasáis La dificultad anterior Y si no podéis Pasaros la anterior La anterior No os preocupéis Esto no es un sprint Es una carrera de fondo Esta vez que ha venido El Gilbos Pues a lo mejor No sois capaces De pasaroslo Pero la próxima vez Que venga Pues igual Si que sois capaces De pasaroslo La dificultad más alta No hay que ser ansias Simplemente paciencia Y estoy seguro Que a la larga Bueno, estoy seguro no Es que a la larga Todo el mundo Va a poder pasarse esto Sin ningún tipo de problema E insisto Son muy buenas recompensas El precio a pagar Pues esta mierda Esta mierda Que me está volviendo loco Imaginaos así Literalmente dos horas Dos horas Todos los días Hasta que decida Por algún motivo Del Dios bendito Pegarle al bueno de Finrad Y ya no solo pegarle a Finrad Si no Pegarle Si, si Solo No es que sea pegarle A cualquier personaje No O le pega a Finrad O también el reset Porque a la asta Lo mata A la charlot Yo creo que también la mata Pero En el caso de que le pegue a Finrad La run Está calculadísima De verdad Súper Súper calculada Solo se hacen Cuatro pasos tontos Y ya estaría Pero claro Tiene que pegarle a Finrad Ahí está Venga va Podemos hacer una run Si no sale Si no sale Os pondré El vídeo Del primer try Y aún así Yo creo que os pondré El vídeo del primer try Porque ha sido Bastante emocionante Y veréis Insisto Que no han saltado Los procs En este caso Vamos a tirar la ulti Vamos a aumentar Si o si la velocidad Pero tenemos Un 50% De aumentar La probabilidad de crítico Esto antes No me ha saltado Si tuviésemos Un 50% De aumentar La tasa de crítico Tendríamos un 22% extra Antes insisto Yo no lo he tenido A ver si ahora me salta Vamos a ver Vale me ha saltado Tenemos un 22% De crítico extra Ahora con William Buffamos a Asta Le aumentamos el ataque Y le aumentamos la velocidad Ahora Tiramos esto Para poner la marca Con Charlotte Marca Y bajamos defensa Maravilloso Pegamos básico Para quitar El escudo Del boss Le he metido Un ostión espectacular Perfecto Volvemos a buffar A Asta Ahora Tiramos la ulti Con William Aquí realmente da un poquito Igual lo que tiréis Pero yo por ejemplo Tiro la ulti Con William Tiro el combinado Con Charlotte Porque el combinado Con Charlotte Lo que hace es incapacitar Nivel 5 Aumenta el daño Recibido un 70% Y ahora Solo queda rezar Para que la ulti De Asta Pegue crítico No sé si se pueden mirar Las estadísticas De un personaje Sería un detalle Me gustaría ver Exactamente En cuanto crítico está Pero estamos en bastante crítico Tenemos un 10 por aquí Tenemos un 22 por aquí Teníamos ya Por defecto Un 50% de base Así que estamos en un 80 y largo Por ciento de crítico Aproximadamente ¿Puede fallar? Sí Pero deberíamos darlo Así que por favor Asta No me falles ahora Vamos allá ¡Bim! ¡Capón! ¡Qué bonito En fin Espectacular El boss es un cachondeo Me parece hasta divertido Por suerte Sabes muy rápido Cuando tienes que resetear Pero Aún así es duro La verdad El tema de estar reseteando Y reseteando Y reseteando Porque Dependes de que no le pegue A un solo personaje La verdad es que es bastante duro Con el tiempo Aparecerán otro tipo de personajes Que no sean William Es decir Un buffer De ataque Que no sea de color azul Y a lo mejor Pues esto Se hace bastante más sencillo Pero de momento Nos va a tocar Sufrirlo Pero ya veis que Mía Asta es un pedazo De bicho Insisto Vais a tener que Necesitáis una Asta Supertocho ¿Vale? O sea Tengo la ultimate 5 Que la acabo de subir O sea La he subido única y exclusivamente Para esto Equipamientos Todos 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 Literalmente Tienen alguna subestad Que sea gorda Un accesorio Que es Goz Ya estáis viendo O sea Es que es un monstruo Es un monstruo de bicho Así que ¿Qué queréis que os diga gente? Con Lotus Mars Julius Y Charlotte Se puede pasar el verde también ¿En serio? Lotus Mars Julius Y Charlotte Que interesante Estoy vivo Pues este equipo Lo tiene mucha más gente Le pega muy bien ¿Cómo pega a Julius? ¿Eh? Que barbaridad Ataque combinado Para bajar más la movilidad Oye Mucho cuidado Pues esto puede ser la solución Para mucha gente Más gente Debería tener un buen Julius En lugar de un buen De un buen Hasta Ahora revive Julius Ha revivido antes Estas tracks se usan Todos los poses del juego Es que Julius Está muy roto No se puede revivir en este Curioso Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Recordad que tenéis la guía del azul En el canal ya Y si puedo Aunque sea Que me la grabe alguien Os subiré también La guía del verde Muchas gracias Chao 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 Chao